El progreso social es el que impulsó el maestro rural Olivares Santana cuando se convirtió en un dirigente comunitario que enseñó a niños y familias enteras formas de superación personal e intelectual. De maestro, inspector y director de escuela pasó a ser líder sindical, diputado y militante del Partido Revolucionario Institucional. De acuerdo a su biógrafo, al dirigente sindical le repugnaban los salones vacíos, por lo que siempre privilegiaba la negociación y el acuerdo antes que las banderas de vuelta. Maestro, siempre. Lo mismo en el campo que en el aula o en el congreso. Maestro de varias generaciones de políticos. Como diputado federal, formó parte de la comisión que diseñó el Plan Nacional de 11 Años para el Mejoramiento y Expansión de la Educación. ¿Qué le preocupaba a ese legislador que había pasado gran parte de su juventud enseñando en escuelas sin techo, en aulas sin pupitres, a la interperie, bajo la sombra de un árbol, utilizando como pizarrón la arena de los caminos? Le angustiaba el rezago educativo. Olivares entendió, no solo por ser maestro, sino por ser un político visionario, el papel que tiene la educación en el desarrollo y crecimiento de un país. Sabía que la falta de capacitación del docente, la deserción escolar, la pobreza nutricional, la carencia de infraestructura, pegaban directamente los índices de aprovechamiento escolar. O sea, ese diputado se habría opuesto a que gobiernos y sindicatos magisteriales se dedicaran a medrar con el destino de la educación y el futuro de México. Hombre de la revolución, sin duda. Hombre de la república, también. ¿Qué significa eso? Que su vida política estuvo inspirada en los principios de esas dos grandes gestas históricas. Republicano, por haber abrevado en el liberalismo cuarista. Mazón, grado 33. Y defensor de la separación Estado-Iglesia. Pero más todavía, entendió la república como un sistema de gobierno donde la separación de poderes es determinante para garantizar un régimen democrático. Un hombre de cuna humilde que, mediante el estudio, el trabajo, la perseverancia, su gran don de gentes y enorme talento, le permitió llegar hasta las más altas esferas del poder político. Aún recuerdo las reiteradas ocasiones que él y la maestra Belén visitaban mi escuela secundaria. Tener al gobernador con nosotros era algo cotidiano y familiar. De adolescente percibimos su sencillez, su amabilidad, su afecto y su interés por nuestra escuela, por los maestros y por los alumnos. Al terminar la preparatoria, tuve la osadía de tocar la puerta de su casa en la Ciudad de México. Y con el simple hecho de decirle que era de pabellón, me abrió sus brazos con calidez y me permitió hablarle de paisano a paisano. Siendo presidente, el maestro Olivares Santana de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores, conocí su oficina, la cual me impactó y ahí una vez más aquilaté la grandeza del profesor. Pues una oficina tan ricamente atadaviada, parecía que era de un hombre inaccesible, pero no. Ahí volví a ver al ser humano excepcional que era el maestro y su gran don de gentes, que lo mismo saludaba a los más altos personajes que a la gente más sencilla. Por ello, la grandeza del profesor perdura en el tiempo, no sólo por la obra que en beneficio de su Estado logró en todos los ámbitos, principalmente en el educativo. No sólo por las muchas generaciones de jóvenes aguascalienteses a quienes junto con la maestra Belén extendió su mano impeculio para forjar hombres de bien y de estudio. Sino principalmente por ser un hombre que utilizó la política para servir a sus semejantes, para hacer el bien. Un hombre que siempre fue del pueblo y para el pueblo. Un hombre que se cruzaba la calle para saludar a sus amigos, por más humildes que estos fueran. Un hombre cuya grandeza no estaba en los santos puestos que ocupó, sino que ésta radicaba en su interior, en su corazón y en la educación y afecto que recibió en esta tierra nuestra, llamada Pabellón. Agradezco a la maestra Doña Belén Ventura, viuda de Olivares, la oportunidad de sumarme al homenaje que el cabildo del municipio de Pabellón de Arteaga hace a Don Enrique Olivares Santana con el motivo de cumplirse cien años de su nacimiento. Este hombre que con toda justicia fue denominado el personaje del siglo de Aguascalientes. Político, diplomático, filantro, lo que nunca se me olvidó es la acción que a favor de Aguascalientes impactó para siempre mi destino. Eran los años setentas, el profesor Olivares, a la sazón, presidente de la Gran Comisión del Senado de la República, tuvo una intervención decisiva con el presidente Don Luis Echeverría para otorgarle a la naciente Universidad Autónoma de Aguascalientes el recurso monetario que necesitaba. El profesor insistía en que se fundara una carrera de medicina. Gracias a eso, gracias a él, yo pude estudiar medicina. Eso nunca se me olvidó. Y si bien la universidad lo nombró su benefactor, cuando fui rector, tuve la oportunidad de retribuirle modestamente algo de lo mucho que hizo por todos los universitarios. Se impuso el nombre del profesor Olivares Santana a la unidad deportiva universitaria que curiosamente gestionó su hijo, el profesor Don Héctor Hugo Olivares Ventura. Un abrazo cariñoso para toda la familia. Ahora que se conmemoran los 100 años el nacimiento de un ciudadano muy ilustre, fue un gran gobernador de Aguascalientes con muchas, muchas cosas. A la universidad cómo nos ayudó cuando nacen las primeras carreras a nivel de licenciatura en la historia de Aguascalientes. Aguascalientes estaba en manos del empirismo y estábamos haciendo un esfuerzo por dar oportunidades de educación superior, de calidad a los jóvenes. Fue una cosa muy importante porque fue el pie, el origen de la creación de la universidad. Eso él me ayudó para hacerlo, me ayudó enormemente y está reconocido en la historia de la universidad. En este libro que tengo yo aquí atrás del cuadragésimo viene la fotografía de él cuando fue a anunciar que había aceptado la petición que yo le hice para donar el libro, el edificio. Ahí está la foto oficial que se tomó. Eran las postrimerías de su gobierno en 68. Ya terminaba él. Antes de irse, me lo pasó al instituto. Termino con un recuerdo muy emocionado de una de las personas más extraordinarias que yo conocí en mi vida. Muy pocas veces aparecen hombres con la dimensión social, política y humana del profesor don Enrique Olivares Santana. Hoy que conmemoramos el centenario de su natalicio, es ocasión propicia para hacer memoria de la trayectoria de su vida, de su importante carrera política y diplomática, de sus acciones y de su categoría como persona. Aguascalientes lo vio nacer y fue gobernado por él de 1962 a 1968, años que le bastaron para asentar las bases de la construcción de un Aguascalientes de avanzada. Su formación magisterial, sus ideales de superación y su visión de estadista lo llevaron a impulsar y apoyar la educación y la cultura, ámbitos donde fundó instituciones clave en el desarrollo de Aguascalientes. Además de la Universidad Autónoma y el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, a instancia suya surgió la Casa de la Cultura en 1967. Un proyecto que incluía no sólo el entretenimiento, sino la incorporación del arte como parte de la formación y educación integral a que cada individuo tenemos derecho. Este novedoso proyecto, primero en su tipo en la República Mexicana, por su importancia e impacto social, fue replicado en todo el país, dando inicio así a la descentralización de la cultura. El proyecto siguió consolidándose hasta transformarse en 1985 en el actual Instituto Cultural de Aguascalientes. En todas las sociedades, el impacto de los proyectos de educación artística es enorme. Los beneficios de la cultura siempre son evidentes por contribuir al desarrollo personal, colectivo, económico y a una mejor calidad de vida. El profesor Olivares Santana tenía todo esto muy claro. En Aguascalientes, el alcance ha sido tal que concursos como los Antiguos Juegos Florales, el de Artes Plásticas y otros, derivaron en los más importantes premios nacionales de hoy en día. Como resultado, se han promovido artistas y creado un patrimonio cultural con infraestructura y acervos tan importantes como los de RAN, Posada, Contreras y algunas colecciones de artistas mexicanos y extranjeros del siglo XX. El interés y gran aceptación por parte de la población hacia los proyectos de educación artística en las diversas disciplinas han llevado a la creación de la Universidad de las Artes en uno de los sitios más emblemáticos de Aguascalientes, los antiguos talleres de ferrocarril, cuyas naves y vestigios han sido rescatados para convertirlos en un bellísimo complejo para la convivencia y el arte. Ahí están la Biblioteca Central, el Taller Nacional de Gráfica y el magnífico Museo Espacio, con la bóveda de colecciones más avanzada, recientemente inaugurado con exposiciones producidas in situ por los artistas más importantes en la escena del arte internacional. La población de Aguascalientes y visitantes nacionales y extranjeros tienen ahora múltiples opciones de formación artística en todos los niveles, esparcimiento con eventos, muestras y actividades de gran calidad sin olvidar a los grupos y sectores desprotegidos a quienes se les hacen llegar hasta sus lugares, conciertos, teatro y actividades diversas que mucho contribuyen a su bienestar. Lo anterior es un ejemplo de cómo el arte, la cultura y una educación integral inciden en el desarrollo de una comunidad, un Estado y un país y todo gracias a la visión, los ideales y el impulso inicial de un hombre cuyo legado como educador, diplomático y servidor público ejemplar ha trascendido dejando una impronta imborrable en la historia de Aguascalientes y del país.